Chicos, ¿estáis repartiendo queso sin mío? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Oye, queso ecológico, ¿no? Yo lo voy a probar y me vais diciendo qué es el queso ecológico, el sabor y por qué se diferencia de otro queso, qué sabor, qué me tiene que producir a mí esto en la boca. El sabor, sobre todo ese sabor y el regusto que te deja luego al tagar en la garganta. Estamos disfrutando este tiempo, ¿qué tal me se está haciendo? ¿Hace bueno para el queso, para la cabra, para vosotros? Ahora es cuando el queso tiene el mejor sabor y sale el mejor queso de todo el año. Dejamos esto aquí y vamos a conocer dónde empieza el queso. ¿Qué cabra es esta cabra? Es la raza murciano-granadina que por sus características está muy adaptada a la climatología del terreno. Muchas temperaturas altas en verano y algo de fresco en invierno. Tenemos la suerte de estar en una zona con 300 hectáreas de cultivos ecológicos. Ahora mismo en invierno brócoli, alcachofa, acelgas y cuando se termina la recolección, las cabras salen a pastar, comen las brozas. ¿Comen las brozas del alcachofa y del brócoli? Exactamente. Estas son las futuras cabras que dentro de un año parirán y notarán la leche dentro de un año. Pero hasta entonces tenemos que mimarlas como si fuesen nuestras hijas. Las cabras ecológicas no comen gafas, ¿no? No, creo que no, pero en este caso están haciendo una excepción. ¿Se ordeña todos los días del año a las cabras? Mientras que tengan en producción de leche, sí. ¿Qué meses sería? Son 210 días al año. ¿Cuántos litros al día sacamos de...? De una cabra. Una milla de tres litros y medio es una buena cabra, pero las hay que hasta que llegan a tener seis litros diarios. Está madurando para llegar a ser un queso curado y la característica la estáis viendo aquí. Le sale ese moh característico que tiene el queso ecológico y luego simplemente se saca de aquí y lleva un cepillado manual. El moh lo único que hace es va resecando lo que es el queso, le va quitando la humedad del agua que tiene. Vamos, para explicarte, como un jamón serrano que lleva un poquito de sal, su curación y ambiente. Esto es exactamente igual. Tengo una botellita ahí preparada. Ahora vais a ver de qué y nos vamos a brindar. ¿Os parece? De acuerdo, perfecto. Dejemos que maduren. Me refiero a la cámara y al de sonido. Verás que tiene unos grumitos, no pasa nada, eso es la nata de la leche. ¡Salud! ¡Salud! Así soy yo, como un limón, como un limón.